Tres prendas básicas que no pueden faltar en el closet de una mujer. Y eso me lo va a confirmar Micaela Yosa. ¡Bienvenida, por favor! ¡Aplausos, señores! Que tiene un proyecto súper lindo, un proyecto social. Estás trabajando con mujeres maravillosas, artesanas, para poder crear todos sus diseños. Sí, sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Filomen, antes de hablar acerca de las tres piezas para este invierno, Filomen es un proyecto más que de moda, o no solamente de moda, es un proyecto social. Siempre he tenido inquietudes sociales, viajar por el Perú desde que era chiquitita. Y cuando se dio la oportunidad, quise tener una marca propia, pero que tenga un valor agregado, que muestre nuestra herencia cultural, quiénes somos, de dónde venimos, nuestras materias primas. Entonces, un poco por ahí nace Filomena. Todas las piezas que trabajamos son hechas por artesanas, todas son 100% a mano. Entonces, es bonito decirlo porque hay como una historia detrás, ¿no? Yo soy la que viajo dentro de las comunidades, yo soy la que viajo en el bus, con... Te hablas con ellas, compartes, escuchas tus ideas. Exactamente. Entonces, más que por ejemplo, a mí me dicen, tú eres diseñadora. Yo digo, no, es un trabajo compartido. Es un trabajo en equipo. Exacto, es un trabajo en equipo porque realmente las artesanas tienen muchísimo conocimiento. Además, es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, yo voy a las comunidades y es un poco como también aprender de lo que ellas tienen para decirme y para enseñarme, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí me llama mucho la atención. Sí. Está precioso, 100% peruano, sí, señor. Bueno, sombrero en realidad es un accesorio que es importante para las chicas que se animan a usarlo. En Perú, en Lima en realidad no se usa mucho, en Perú sí, creo que es algo que tenemos que usar porque te da una actitud rica, bonita, se te ve chévere. Personalidad. Se vea personalidad, se ve súper cool. Además, cuando tenemos un mal día de pelo, el sombrero te soluciona la vida. Eso, me encanta. Es básico. Que las mujeres sean recursivas. Ay, no puedo ir a la peluquería. Ponte un sombrero 100% peruano. Exactamente. Pero bueno, si tenemos que enfocarnos en tres piezas básicas para este invierno, he traído tres de las piezas emblema de Filomena, ¿no? Pienso yo que cuando uno tiene que invertir en una buena pieza de invierno, tiene que ser versátil. No se trata de que lo compres y que de pronto lo tengas escondido en el clóset, ¿no? Eso me gusta. Que además de ahí uno se siente mal y dice, ¿para qué me lo compré y tal? Entonces, trabajamos colores básicos. Colores que van con todo. El crema, el gris, el negro, el camel. Colores que tú puedes combinar con todo lo que tengas en tu clóset, ¿no? Y que no pasa de moda. Y que no pasa de moda, exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos este cardigan de aquí. Es un cardigan que es tejido 100% a mano, integrosa. Toma su tiempito. Precioso. Toma su tiempito en hacer. Pero, por ejemplo, hay chicas que me dicen, me lo puse para un matrimonio. Y yo me lo pongo, por ejemplo, para el día a día con mi jean. Bueno, entonces, me interesa que Filomena tenga eso y que la gente que quiere adquirir algo de Filomena pueda darse cuenta que realmente le puede sacar el jugo, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata. Tenemos el cardigan, Sofía, que es súper chanqui. Es una mezcla de lana de oveja con alpaca. Creo que es un poquito como más, con esta actitud, un poquito más transgresora, un poquito más cool. Funciona muy bien con el sombrero, por ejemplo, y tal, ¿no? A ver, ¿vamos a ponerle? Exacto. Miren el outfit completo. Se ve como divertido. Esta cartera es una cartera que, por ejemplo, este bordado es un bordado a mano en las comunidades del Callejón de Conchupos. ¿También hay? Sí, sí. Sí, sí, todo, todo. Tenemos todo, tenemos todo. Eres completa. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, estos bolsos Valgo en Perú que son el emblema de la marca. Las chicas lo llevan para ir al yoga, para ir al mercado. O sea, es como un bolso para el día a día que creo que es importante tener como para no estar cambiando todo el día de cartera, ¿no? Entonces, eso de aquí lo voy a agarrar y me lo voy a poner. Es una chompita de baby alpaca, tejida 100% a mano también. La baby alpaca es una fibra suavecita, entonces es rico que uno pueda tener algo que esté en contacto con la piel y que sea suavecito, ¿no? Ay, sí, es una delicia. Súper cómoda, me siento. Es magia, es mi gloria. Sí, ya queda, queda. Muy bien, muy bien. Entonces, también, una pieza básica que tal vez con una blusita o para algo un poquito más elegante, o sea, digamos, queremos que le des un montón de uso. Tenemos, por ejemplo, este chompón de acá, no sé si me voy a acercar y lo voy a sacar un poquito, perdón. Sácalo, sácalo, estás de tu casa, porfa. Ese es un chompón que a mí me interesa que sea largo porque muchas veces las clientas te dicen, ay, quiero que me tape, no quiero que se me vea atrás. No quiero esconder mi silueta. Déjame ponérmelo ya. Sí, sí. No, buenísimo, tenemos acá la mejor modelo. Todo en vivo, por favor. Aquí está la modelo. Y la conductora, todo por el mismo precio. Entonces, es una chompa que también, ¿no? Es rica, puede jugar un poco con remangarte las mangas un poco, darle como ya la onda que uno quiera, ¿no? Entonces, lo rico es que te la puedes poner, por ejemplo, con un legging, con unas botas, con un jean. Quiero que te sientas cómoda, que sientas que estás siendo abrigada, que es una pieza que te va como a proteger del invierno, ¿no? La verdad que sí me protege. Entonces, un poco de eso se trata. También es 100% tejida a mano en la comunidad de Chaluá, en el callejón de Conchuco, todo hecho por artesanas peruanas. Entonces, también es lindo porque se tejen más que chompas, ¿no? Se tejen vínculos, se tejen historias. Entonces, es un proyecto que a mí me da muchísimo, ¿no? No solamente a un nivel como de moda, sino que siento que me da como mucha satisfacción. Y creo que eso es rico. La última pieza... Y se ve reflejado. Sí, es un poncho. Yo soy fanática de los ponchos. Bueno, este también lo tengo puesto. Sí, precioso, me encanta. Creo que además es rico porque puede jugar a amarrártelo en el hombro, a que esté chorreado. O sea, de verdad que es una pieza como súper versátil, que funciona con todo. Es súper elegante, a las clientes les encanta el poncho. Siempre con algún detalle de color, ¿no? Pero creo que también es básico. Y trabajamos también algunos collares que le dan un toque de color a las cosas. Pero, sí, como bien te decía, queremos que Filomena tenga un sentido detrás. Son piedras sanadoras. Eso te iba a decir. Maravillosa. Sí, son piedras que tienen un significado de... Bueno, hay que creer como todo en la vida para que surge efecto. Pero son piedras que tienen un poder bien bonito de sanación. Entonces, el cuarzo, la pirita, la calcopirita. Entonces, cada piedra viene con su significado. Y es rico también porque me dicen, no, me siento protegida porque estoy con mi cuarzo. Son detallitos que en realidad para nosotros nos suman, ¿no? Entonces, marcan una diferencia. Entonces, un poco de eso se trata. Pero, como te digo, el chompón, el poncho... ¿La chalina? Sí. O sea, es lo que viene a ser como un poncho chalina. O sea, lo tienes abierto y luego te lo puedes como amarrar. La gente lo usa como chalina, lo puedes usar abierto también para algo más elegante. Entonces, creo que son tres piezas básicas que realmente les puede sacar el jugo en el invierno, ¿no? Entonces, le van a todo. El negro, el crema, el gris. Creo que es suficiente, ¿no? Pienso, no sé. No sé. ¿Qué opinas tú? Yo opino exactamente igual que tú. Mira, ahí estoy viendo todos tus diseños. Realmente están divinos. Por favor, todas las chicas que quieren imponer moda, que se quieran sentir frescas. Que eso es lo importante, lo que estábamos conversando, que hay que reutilizar las prendas. No es que me compre una prenda y ya la tengo guardada en el clóset y nunca más la voy a volver a utilizar. Yo creo que si te pones este abriguito de aquí, que está divino, con otro color de blusa, te va a ir súper bien. Y así puedes ir cambiando, puedes ir innovando, sino que te llamen a ti. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo encantada. Bueno, Micaela, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, la marca se llama Filomena con PH. Sí, Filomena, tenemos un espacio lindo en Dédalo, tenemos un espacio también en la tienda Morfology, tenemos un showroom y estamos en las redes como Filomena Perú. Filomena Perú, por favor, le das ahí, me gusta, me gusta, me gusta, arriba Perú. De verdad, te quiero felicitar. Muchas gracias. Porque tus diseños están bonitos, son cómodos, ya los probé y me encantan. Muchas gracias, de verdad, se te ve lindísima. Que Dios te bendiga. Muchos éxitos.